Música Yo no tengo carro, dije que es un catarro, pero lo tengo, lo que es atrabancado, rajo, no lo rajo, seguimos con la vaina que no somos tazos, carro, Lá, la verdad, es que falta no tienes nada, no tienes nada, es que no tienes nada, es que no tienes nada, es que no tienes nada,